30 años han pasado, 30 años que ocurrió Sangre en todos lados, la mordida que hasta hoy me marcó 30 años sigo aquí, y hoy debo atraparte aquí Puches aterrado, gritas que te dejes escapar Mírame y puedes ver la muerte en mis ojos Este tiempo me ha hecho más fuerte, poderoso Tú escogiste un mal trabajo aquí 29, 30, 30, 30, te casaré no vas a ver te quemarás En la noche final Twilight Act 3D3, noche de horror yo te tendré Ya tu tiempo se acabó, prepárate, que ahora voy por ti Todos quieren ir por ti, pero tu alma mía es Solo pienso cómo destrozarte hasta tu final Nada te protegerá, la lente no servirá, nada me detuvo Sigo aquí perras, todo se terminó Libre soy para yo tomar tu alma Mientras la noche se hace larga y larga al final Tu alma ya es mía, verás Twilight Act 3D3, te casaré, no vas a ver, te quemarás En la noche final Twilight Act 3D3, noche de horror yo te tendré Ya tu tiempo se acabó, prepárate, que ahora voy por ti Hace 30 años solían ser juguetes, amigos de juegos, pero sucedió El fuego en sus ojos imparables se volvió Máquinas indestupibles, atemorizantes, síntomas para actuar Ustedes volvieron y revivieron todo este horror ¡Oh pobres! ¿Qué diablos han hecho? ¿Por qué vamos por ti? 2 a M, dati, mira, 1 a M, empieza el horror 2 a M, los me acercó 3 a M, iré por ti 4 a M, yo soy real 5 a M, ya terminó 6 a M, llegó tu final Es hora de morir Twilight Act 3D3, te casaré, no vas a ver, te quemarás En la noche final Twilight Act 3D3, noche de horror yo te tendré Ya tu tiempo se acabó, prepárate, que ahora voy por ti ¿Qué le puedo usar? Divino poder Tu tiempo acabó, tu noche final ¿Qué le puedo usar? Divino poder Tu tiempo acabó, tu noche final ¿Qué le puedo usar? Divino poder Yo estoy muy bien, ¿qué le puedo usar? Divino poder